Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Vamos de inmediato a revisar qué es lo que va a suceder en el norte del país. En Arica, Iquique y Antofagasta, luego de una mañana nublada, el cielo variará a despejado. Quienes estén en Copiapó, el cielo estará nublado, pero irá variando a nubosidad parcial. Y en La Serena disfrutarán de un cielo completamente despejado. Utilicemos ahora cómo va a estar la zona centro. En Valparaíso y Rancagua tendrán nubosidad parcial, que irá dando paso a un cielo nublado. Para Talca, comienzan el día con nubosidad parcial, que de a poco irá variando a cielo nublado, además con chubascos. Nuestros amigos de Concepción, este martes tendrán precipitaciones junto a vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Y en Temuco, el cielo estará nublado y con chubascos. Veamos ahora cómo va a estar el sur del país. Como podemos ver en la gráfica, desde Valdivia hasta Punta Arenas, mañana martes continúan los chubascos durante todas las jornadas. En algunos sectores, el viento podría alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Continuemos ahora con el territorio insular. En Juan Fernández tendrán cielos nublados junto a chubascos, además de vientos de mediana intensidad. En Rapanui, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. Y en la Antártica, el cielo estará cubierto junto a vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Hoy en Santiago, el cielo se mantuvo cubierto y este martes, en la capital, tendremos cielo nublado en momentos. Algo de nubosidad parcial, con una mínima de 8 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 18 grados. Hasta que llegue el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.